La potencia que seríamos si en lugar de tener a los diputados del PRIAN y al Poder Judicial del PRIAN y al fiscal del PRIAN, los tuviéramos de aliados. Olvídense. Samuel García saca su frustración con el PRI y el PAN. En un video publicado en su página de Facebook, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, expresó su frustración hacia el PRI y el PAN, acusándolos de molestarlo constantemente con críticas. Sin embargo, defendió su trabajo en relación a las inversiones extranjeras, asegurando que habla bien de él y de su gestión. Samuel García afirmó que su labor es más importante que las disputas políticas y mencionó a la mafia del poder presente en el PRI y el PAN de Nuevo León. Afirmó que no permitirá que lo distraigan o le quiten grandeza a su estado con prácticas corruptas y juegos políticos. El gobernador advirtió que en las próximas elecciones de 2024, el partido Movimiento Ciudadano vencerá al PRI y al PAN y prometió un Congreso y un poder judicial menos corruptos y más eficiente. García Sepúlveda destacó la importancia de contar con aliados en el Congreso y un poder judicial afiliado a la ley, en lugar de tener a los diputados y funcionarios del PRI. Y vamos ahora sí a tener a un Congreso aliado, fino, eficiente, que haga las leyes que requerimos, a un poder judicial mucho más apegado a la ley, no a dos bandidos que se lo han pasado robando 20 años. Desde Taipei, hizo hincapié en la potencia que podría alcanzar Nuevo León con un gobierno que trabaje en conjunto y sin corrupción. Además, el gobernador pidió a los ciudadanos de Nuevo León que no presten atención a los dichos de la oposición, recomendando que las críticas de los partidos rivales entren por un oído y salgan por el otro. En cuanto a su reciente gira de trabajo por Corea del Sur y Taiwán, García Sepúlveda buscaba atraer inversiones extranjeras, siguiendo el ejemplo de la fábrica de Tesla, que se estableció en Nuevo León durante su mandato.